Considerado la mayor contribución de Europa a la belleza universal desde el David de Miguel Ángel La belleza estaba de mi lado, todo el mundo me lo decía, todo el tiempo Las mujeres me lo decían, y no solo las mujeres Contó Alain Delon, que en verdad era dueño de un gran atractivo físico en sus cianos mozos Sin embargo, bello por fuera, pero nada lindo por dentro Ya que ha tenido conductas nada edificantes de la niñez misma Junto con elogio a su actuación actoral, cosechó también muchas críticas por su mala conducta hacia sus hijos y mujeres Sin contar sus declaraciones polémicas Te recuerdo que salió hace poco la revista de la historia como nunca la viste El primer número es gratis Puedes solicitarlo escribiendo a la historia como nunca la viste Arroba y a hu.com El archivo que recibirás es en formato PDF No te la pierdas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien Y listos para otro de nuestros 5 secretos vergonzosos Hoy tenemos a Alain Delon como nuestro invitado especial Y vamos a conocer algunos detalles de su vida Que no lo dejan bien parado, digamos A esta joya del cine francés Alain Delon, igual que Marilyn Monroe y John Lennon Tuvieron una infancia un poco feliz Y, digamos, Delon también sufrió de problemas de mala conducta Casi un delincuente Sin embargo, era dueño de una gran belleza En este aspecto se parecía a Marlon Brando y a Marilyn Monroe Era el hombre de una gran belleza Se llegó a decir que era la mayor contribución de Europa A la belleza universal después del David de Miguel Ángel Y encontró su lugar en el mundo del cine Y nos delumbró con sus producciones Gran amigo de Belmundo Y tuvo una carrera bastante interesante Pero también es un hombre que tiene su lado oscuro Y son los secretos que vamos a tratar de revelar No les digo más, está todo en el video Como siempre, apoyan al canal Van a seguir viendo muy buenos videos Y nos seguimos viendo Vuelvo a repetir, como lo digo siempre Esto no es para criticar a los actores Porque defectos tenemos todos Simplemente es para conocer algunos aspectos Poco conocidos de su vida Y posiblemente también nos ayuda a comprender Su conducta Que a veces no es tan buena ¿Dónde se origina? ¿Por qué actúan así? Nunca lo sabemos, viste Pero con los videos Y los secretos que estos nos traen Seguramente vamos a A ser más compasivos de nuestras críticas No nos corresponde juzgar Solo conocer Y sacar reflexiones Nos vemos en un próximo video Espero que lo disfruten Y Manténganse en buena salud Y en buen estado de ánimo Chao Y Tiene un próximo video Música ¡Gracias! Alain Delon, involucrado en un misterioso asesinato Fue un escándalo político en Francia a fines de la década de 1960 que involucró al presidente francés Georges Pompidou y a la estrella de cine Alain Delon Conozcamos los detalles Esteban Markovic nació en Belgrado En la década de 1950, Markovic y su amigo Milos Milos participaron en peleas callejeras en Belgrado Conocieron a Delon, una joven estrella de cine en ese momento que estaba haciendo una película en Belgrado en coproducción con estudios yugoslavos Delon primero empleó a Milos Milos y luego a Markovic como sus guardaespaldas Markovic, un jugador empernido del que a menudo se sospechaba que hacía trampas Era conocido por su fiesta de clase alta en las que, según se decía, instalaba cámaras secretas en toda la casa Especialmente en las habitaciones Por lo tanto, recopiló muchas fotos comprometedoras de los invitados que podían haber dañado su estatus social Lo más probable es que haya utilizado las imágenes para chantajear Sobre todo porque se acercó a varios periódicos para intentar venderlas Sorprendentemente, se presume que algunas de estas fotografías apuntaban directamente a Delon y François Marcattoni Un gángster de origen corso Sin embargo, las fotos más importantes que supuestamente posee a Markovic Eran tomas escandalosas de la esposa de Pompidou Esa era una gran preocupación para Pompidou Que estaba preparándose para postularse para presidente El 1 de octubre de 1968, el cuerpo de Markovic fue encontrado en un vertedero público en el pueblo de Lancourt y Blinz, al oeste de París Aunque muchas personas tenían una razón para matarlo, su asesinato aún no se ha resuelto Se alegó que Delon se familiarizó con algunos personajes de la mafia francesa muy dudosos Y era un amigo cercano de François Marcattoni Cuando el guardaespaldas Delon murió misteriosamente, Marcattoni y Delon fueron investigados En parte debido a una carta escrita por Markovic a su hermano Alexander En la que implicaba a Alain Delon y François Marcattoni como culpable En caso de que sufría algún daño Marcattoni fue inicialmente acusado del asesinato Sin embargo, después de ser interrogado por la policía Los cargos finalmente se retiraron y el crimen sigue sin resolverse Muchos sugiriendo la existencia de fotos de sexo grupal con Madame Pompidou Pompidou estaba llevando a cabo su campaña para la presidencia Y quería disiparlo lo antes posible Le dijo formalmente al público que todas las conversaciones sobre el asunto Markovic eran rumores El propio Pompidou acusó a Louis Valon y Henry Capitain De utilizar el servicio de espionaje francés SDEC para atenderle una trampa Admitió que él y su esposa habían estado en fiestas con Markovic y Delon Algunos afirmaron que Pompidou ordenó el asesinato de Markovic en venganza Por la supuesta foto de su esposa A pesar de que afirmó que la mujer de la foto era una prostituta Que simplemente se le parecía mucho a su esposa Los rumores aún dañarían su campaña Sin embargo, después de ganar las elecciones de 1969 Nombró a Alexandre de Marinschens como jefe de la CDEC con la orden de reformarlo Según algunos, el caso Markovic fue simplemente una estratagema Para dañar la reputación de George Pompidou al atacar la imagen pública de su esposa Más tarde, la información mostró que no se trataba de Madame Pompidou en la foto Sino de una prostituta que había sido contratada por un ex jefe de la policía Lucien Hémé Blanc, quien había estado involucrado durante mucho tiempo con la CDEC Hémé Blanc afirmó en sus memorias que un amigo anónimo le pidió que consiguiera una prostituta rubia De unos 40 años, que luego fue utilizada como la doble de Madame Pompidou Y fotografiada en posiciones comprometedoras con otra mujer Alain Delon Una infancia y adolescencia infelices y turbulenta El artista que alguna vez fue el hombre más atractivo del mundo Vivió una niñez, adolescencia y juventud complejas Con destino de estrella, logró cambiarlo cuando encontró su lugar en el mundo del cine Durante su infancia y adolescencia, será expulsado de 12 colegios religiosos y 14 internados Si no hubiera sido actor, estaría muerto El cine era mi destino Reconoció Alain Delon en el 2017 en la revista Paris Match Hoy diríamos que Delon tuvo una familia disfuncional Su padre, de origen corso, administraba un cine de barrio Y su madre descendía de una familia argelina De esa llamada con desprecio Piet Noir, pies negros El hijo tenía apenas 4 años cuando sus progenitores se divorciaron Hubiera querido que se amaran, que paseáramos los tres juntos Pero no recuerdo haberlos visto jamás caminando de la mano Jamás vi una sola muestra de cariño entre ellos Cuando sus padres se separaron, ninguno quiso hacerse cargo de él Y quedó al cuidado de una familia Su madre reamó su vida con un carnicero Y su padre volvió a formar pareja Por lo que a los 8 años, Alain alternaba a veces con el padre y otras con la madre Crecí entre dos familias y siempre fui recibido por medios hermanos y medio hermanas En aquella época hubiera dado cualquier cosa por un hermano de verdad Alguien con quien compartí mis angustias Creo que fue en ese momento que comprendí que nunca podría contar con nadie Que estaba solo en el mundo Se convirtió en un chico solitario y rebelde, introvertido y cínico Comenzó un recorrido frustrante por distintos colegios Pasó por instituciones dirigidas por jesuitas, benedictinos, franciscanos Pero también por escuelas públicas y laicas En casi todas le repetían lo mismo Era la primera vez que debían expulsar a un niño de su edad A los 11, sus padres, hartos de tantas expulsiones Decidieron dejarlo a cargo de una nodriza Que vivía junto a la cárcel de Fresnes Quizás fue una sutil manera de decirles que ese lugar sería su futuro Lejos de amilanarse Alain se hizo amigo de los hijos de los guardiacárceles Con ellos jugaba policías y ladrones Y siempre era del segundo grupo Lo anotaron en un internado Saint-Nicolas de Iñez No fue necesario expulsarlo, se fugaría antes Dicen que como muestra basta un botón Así que veamos cómo se desarrolló una de sus inocentes aventuras Con 13 años se hizo amigo de Daniel Salvate Ambos compartían un sueño Convertirse en gángster A los 6 meses de estar pupilos Los adolescentes ya no soportaban el encierro Con Salvate soñaban dejar Francia para instalarse en Estados Unidos Más precisamente en Chicago Y convertirse en los nuevos Dillinger y Al Capone Del dicho pasaron al hecho Cada vez que visitaban a sus padres Acopiaban elementos para su aventura Así consiguieron mantas, una brújula y hasta un largavista Querían salir de un carguero que salía de Bordeaux Para desembarcar en lo que ellos sería la tierra prometida El barco salía un lunes Ese fin de semana Salvate tomó todos sus ahorros Alén no tenía dinero guardado Así que hurtó de la caja de la carnicería de su padrastro Y de paso tomó varias latas de conserva La mañana del lunes se despidieron de sus padres Que se quedaron tranquilos Convencidos de que volvía pupilo al colegio Salieron a la ruta Parando a los automovilistas A los que llevaba les contaba con pungido La historia de una tía que se está muriendo en Bordeaux Y debemos llegar a tiempo para despedirlas Tardaron seis días en recorrer los 300 kilómetros Que separan París de Châtel-Luzon Escaso de dinero dormían los cemeterios Agotados, faltaban 200 kilómetros para llegar a Bordeaux Cuando los levantó un viajante Muchachos, los dejo aquí Tengo que hacer algo pero volveré a buscarlos Para llevarlos a Poitiers Les aseguró Los dejó en una comisaría El comisario salió a recibirlo Y les preguntó quiénes eran Qué necesitaban Telón respondió agresivo y arrogante Se negó a decir quiénes eran Qué hacían Y también a mostrar su documento El comisario no levantó la voz No los amenazó Pero cambió su tono paternal Por otro desfastidio Ya que te crees un ganter Te voy a tratar como tal Llamó un oficial Y le ordenó que los metiera en un calabozo Cuando recuperen la memoria Seguimos conversando Advirtió Encerrado Solo Salvate comenzó a llorar Y a suplicar a los amigos Que dijeran la verdad Si confiesas te corto con mi cuchillo Te voy a hacer una cruz como a las vacas Y vas a quedar desfigurado Para toda la vida No eres más Que un cobarde Una niña Lo amenazó su ahora Ex amigo Delón La amenaza fue más fuerte Que el miedo de su compañero Recién 24 horas después Salvate pidió hablar con el comisario Delón soportó 12 horas más Lo llevaron a una oficina Donde se encontró con su amigo Los padres de este El comisario Y su padrastro Salvate padre Enfurecido Le lanzó una cachetada Y Delón Lejos de acobardarse Comenzó a pegarle Lo separó el comisario Que lo hizo esposar Mientras le aconsejaba a su padrastro Mire señor Este chico tiene mala disposición Si fuera mi hijo Lo metería en un reformatorio Lo increíble de la historia Es que los adolescentes Habían faltado al colegio 6 días Y nadie se percató Como consecuencia El encargado de disciplina Fue expulsado El hecho fue tan escandaloso Que salió en los diarios Fue la primera vez Que Delón vio su nombre impreso Ningún instituto Quería aceptarlo Así que abandonó los estudios Y comenzó a trabajar Obligado en la carnicería De su padrastro Es justo reconocer Que en esa época Mis padres vivieron Un verdadero calvario Reconoció años después Alain Delón De bueno para nada A estrella de cine En su adolescencia Se la pasaba de fiesta En locales bailables O vagando en las calles Lideraba una pandilla Que disfrutaba haciendo maldades Un panadero vecino Solía pasar varias horas amasando A la tarde Dejaba reposar la masa Para que a primera hora Poder hornearla Ellos entraban al local Por una ventana mal cerrada Y le ensuciaban la masa Lo hicieron durante un mes Cesaron No porque se arrepintieron Ni siquiera porque se aburrieron Solo porque los agarraron Su fama de bueno para nada Y pendenciro se hizo Que le endilgaran Culpas propias y ajenas Como el incidente De la hija de un vecino Tres años mayor Que aseguró Que esperaba un hijo de Alain Cuando en realidad Era hijo del hombre casado Con el que salía Sus padres creyeron a la joven Y querían obligarlo a casarse Para salvar el honor El joven de Long Juró que ese niño No era suyo Su argumento Para proclamar su inocencia Fue bestial Jamás podría haber tenido Relaciones con una chica Tan fea Como nadie creía Su versión Una noche acorraló A la joven En un callejón La amenazó Y no la dejó irse Hasta que ella Le dijo El nombre de su amante A los 18 años Decidió entrar en la marina Había estallado La guerra de Indochina Y se anotó Como voluntario Sus padres Y vecinos Suspiraron aliviados Que se fueron a la guerra Parecía la única forma De encontrar la paz Lo único que me interesaba Era partir Como todavía era menor de edad Mis padres me dijeron Sin problema La autorización Para brindar servicio Los primeros meses Que pasé allí Fueron los más felices De mi vida Me veía respetado Me veía respetado Como hombre No le tenía miedo A la muerte Me gustaba arriesgarme Pero me espantaba La posibilidad De quedar estropeado Físicamente Aguantó Y lo aguantaron Cuatro años Indisciplinados Soberbios Lo degradaron De marineros Sin especialidad A aprendiz de marinero Repartía su tiempo Entre arriesgar acciones De guerras Y el contrabando De bebidas Cigarrillos Y hasta de armas De todo el tiempo Que estuvo alistado Dos los pasó en prisión En 1955 Le dieron de baja definitiva Acusado de abandonar La guardia Robar un ship Y salir A dar un paseo Y terminar con el vehículo Dentro de un arroyo Fue una noche de debilidad Algo que le suele pasar A los humanos Argumentó Al volver de la guerra Le tenía miedo a la ciudad No quería ver a su familia Y su familia Tampoco verlo a él No volvió convertido en héroe Sino en vergüenza Trabajó de changarín Cargó cajones de coliflor Y tomate Fue mozo en un café Y guardián en un mercado Mientras dormía en la plaza Saint Germain Conoció a ladrones Mafiosos Drogadictos Y a todo marginal Que anduviera por pared Fue en la plaza De Saint Germain Que la descubrió Brigitte Overt La actriz Lo llevó a su casa Le enseñó modales Y le prohibió Pasar el día insultando A cambio Él lavaba los platos Tendía las camas Overt le presentó Un amigo pintor Que lo contrató Como modelo Su estilo de vida Comenzó a cambiar En 1957 Lo invitaron a una fiesta Donde conoció al director Yves Alegre Que al verlo lo imaginó Como un asesino sentimental Y le propuso filmar Can la found Saint Mel Delon aceptó Porque parecía Que el trabajo de actor Le ofrecía Grandes ventajas Con mínimos problemas Con su increíble belleza Pronto atrapó al público Podía ponerse En la piel De personajes Tan atractivos Como corruptos Para luego Interpretar a héroes Tan tiernos Como románticos Los papeles Le llovían Protagonizó Medios En general De películas Como Rocco Y sus hermanos El gato pardo A pleno sol O Notre Estuar Tuvo miles De romances Pero cuatro Reconocidos Con Romy Snyder Con la actriz francesa Nathalie Cánovas La modelo holandesa Rosalie Van Bremen Y la actriz Mireille Dark Había comenzado Su leyenda cinematográfica Alain Delon Padre maltratador Hago tres cosas muy bien Mi trabajo Tonterías E hijos Ha afirmado En el pasado Delon Lejos de sus épocas De gloria Hoy retirado De la actuación Trata de recuperarse Del accidente cerebrovascular Que sufrió En el verano De 2019 Y de recomponer Un poco La relación Con sus hijos Para que ya no lo vean Como un ser Machista Xenófobo y violento Coleccionista de armas Fetichista Presto a humillar A sus hijos Y a numerosas mujeres Con fría ferocidad Como lo describía Su hijo Alain En su libro autobiográfico De la race de Seigneur Su destacada trayectoria En cine Sumada a su encanto personal Lo convirtieron En uno de los actores Más admirados Y famosos Del cine francés Sin embargo Reciente información En torno a su vida personal Lo han puesto En el centro De la polémica Es que no se trata De rumores Ni especulaciones De la prensa Sino de los testimonios De dos de sus hijos La controversia Comenzó cuando Alain Delon Junior El hijo menor Del actor Publicó un libro En el que dedica Un capítulo A su padre Y lo que dicen De él Poco tiene que ver Con el galán Que enamoró a muchas Machista Xenófobo Y violento Son algunas De las palabras Con las que el joven De 25 años Describe a su progenitor Además acusa De maltratar a su madre Rosalie Van Bremen A la que habría Según él Roto varias costillas Y la nariz En dos ocasiones También le acusa De ser cruel Con él Y su hermano El actor Anthony Ahora Su testimonio Ha cobrado más fuerza Luego de que Otro hijo Del actor Anthony Delon De 54 años Confirmara lo escrito Por su hermano Y agregara también Terribles detalles Sobre una oscura Costumbre de su padre Entrevistado Por la cadena France 3 Para un documental Anthony declaró Que su padre Lo encerró En una perrera Para volverlo más rudo Hubiera preferido Sus hijos Era necesario Tanto sus amigos Como sus propios hijos Fueran adoptados Por perros De hecho Llegó a encerrar Anthony En una perrera Doméstica Junto a varios animales Alain Delon Tuvo cuatro hijos Christian 56 Y Anthony 54 De su matrimonio Con Natalie Delon Y Anushka 29 Y Alain 25 Fruto de su relación Con Rosalie Van Bremen De quien se separó En 2002 Alain Delon Muy polémico En sus declaraciones Preferencia Por la extrema derecha En política Alain Delon Simpatiza Con la extrema derecha Desde hace décadas Y no lo oculta La estrella de cine Es un viejo amigo Del líder ultraderechista Jean-Marie Le Pen Es dirigente Del Frente Nacional Hoy llamado Reagrupación Nacional Dirigido por su hija Marine Le Pen En 2013 Dijo que comprendía Perfectamente El éxito Del Frente Nacional En Francia Y celebró El avance De la ultraderecha Es edificante Dijo el actor Edificante Porque la gente Está harta De que le hablen Como lo hacen Los políticos Quieren acción Quieren otra cosa Han conocido Una Francia Diferente Con De Gaulle E incluso Con Mitterrand Declaró Sin embargo En las elecciones Del 2017 No votó Ni por Marine Le Pen Ni por Emmanuel Macron Que ganó Finalmente Los comicios En la segunda vuelta Me quedé en casa Reveló la revista Vanity Fair Aunque Delon Sigue simpatizando Con la extrema derecha No le gustó nada La forma en que Marine Le Pen Expulsó a su podio Padre del partido Y por eso No votó por ella Bofetadas a mujeres A Delon Le preguntaron Si era machista En una entrevista De televisión No sé que Considere usted Machista Si una bofetada A una mujer Es machismo Yo soy machista Yo también He recibido bofetada Incluso de mujeres La homosexualidad Es contra natura En 2013 Delon agitó Las redes sociales Cuando afirmó En un programa De televisión De France 5 Que la homosexualidad Es contra natura Estamos aquí Para amar a una mujer No para seducir O dejarse seducir Por un tipo Opinó Delon También se mostró En contra de las parejas Del mismo sexo Puedan adoptar Que se casen entre ellos Me da igual Lo que no quiero Es que adopten Un nostálgico De De Gaulle Alain Delon Siente nostalgia Al pasado Conocí la Francia De general De Gaulle Y era otra cosa Después se ha Más bien degradado Izquierda Derecha Todo vale Lo que pasa Es asqueroso De ahí el desinterés De los franceses Por la política En una entrevista En France 2 Llegó a decir Que le gustaría Resucitar a De Gaulle Porque le echa de menos Un amante De las armas Al actor Le gustan las armas En 2014 Vendieron una subasta Parte de su colección Privada de armas Entre las que subastó Había un Winchester Recortada Que le regaló El actor Steve McQueen Al finalizar el rodaje De la serie De televisión Randall El justiciero Y el revólver Que utilizó Delon En la película Sol rojo Si a la pena de muerte Alén Delon Defendió en 2009 La pena de muerte Estoy a favor De la pena de muerte Porque me han educado así Me han criado así Me enseñaron Desde muy joven Que una mala hierba Se arranca Hay cosas Que no podemos excusar Que no podemos admitir Y hay gente Que por ciertos actos No pueden permanecer En la tierra Apartado del mundo Del cine Delon Ha hecho en los últimos años Teatro junto a su hija Anushka Vive con sus perros En su finca de Dushy En el valle del Loira En su casa Tiene montado Un mausoleo Para sus perros Y un museo personal Cuando muera No le gustaría Que le hiciera Un homenaje nacional Si no simplemente Ser enterrado En su finca Con su mascota Tras una larga carrera En el mundo del cine Delon tiene una queja Hay una sola cosa Que me falta Y me faltará siempre Me hubiera gustado Antes de morir Hacer una película Dirigida por una mujer